¿Vamos, Dick? Parece un sitio donde pueden vivir tus animales, como una especie de vivero. Tus animales se sentirán muy a gusto aquí, tendrán una buena vida y estarán a salvo. Tal vez quieras soltarlos, deja que vean su nuevo hogar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. No te haré ningún daño. Gracias. 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 ¿ ¿ Gracias. 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 . Gracias. 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 Y a punto para la siguiente lección, profesora. Muy bien. Primero tiene que recoger ópalo. Puede conseguirlo al desvanecer objetos de la sala de los menesteres, pero también se puede encontrar fuera de los terrenos de Hogwarts. Vuelva a verme cuando tenga bastantes y comenzaremos la lección. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. 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 Ha salido bien. Debería enseñárselo a Dick. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.